Atención, clásico victoriado, arrancan los potros del clásico victoriado, bastante pareja la salida, de inmediato el Angelito Negro, igualmente King George por dentro, destaca ligeramente King George, toma la punta, Angelito Negro corre en el segundo lugar, Sir Tim viene hacia el tercer puesto en el cuarto lugar, Blomherd conjuntamente con Preferente y se quedó Lejafar en el último lugar a solamente ocho cuerpos de la punta, es el clásico victoriado, temporada oficial del año 2000, Angelito Negro por la parte exterior, toma la punta nuevamente en 22-1, los primeros 400 metros, King George quedó en el segundo lugar, en el tercero viene avanzando por fuera Preferente, por dentro viene Blomherd, en el cuarto Sir Tim Lejafar sigue en la última colocación a 12 cuerpos de la punta, en momentos cuando están girando la última curva e ingresan ya a la recta final el potro Angelito Negro dominando, se lanza ahora Preferente, insiste King George también en la pelea, cuando ingresan ya a la recta final, vuelve a la pelea King George por la parte central contra Angelito Negro, en el tercero Preferente, King George a la carga se defiende Angelito Negro, sin embargo el potro Angelito Negro domina la situación, King George corre en el segundo lugar, adelante el potro Angelito Negro, el número cuatro, y a este, a este no se lo gana nadie, no puede perder el clásico victoriado del año 2000, y galopó el cuatro Angelito Negro, número cuatro, segundo King George, tercero Sir Tim Lejafar, quinto Preferente, sexto Blomherd, corrieron los seis potros inscritos. ¡Gracias!